Amigos, muy buenos días. Bienvenidos al reporte meteorológico. Soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Damos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión una zona de inestabilidad, la cual se ubica al sur del territorio nacional. Está interactuando con una baja presión, la cual se desplaza por el interior de la República Mexicana. Esto estará dando lugar a potencial para desarrollo ciclónico ubicado en las costas de Guerrero. A su vez está interactuando con el frente frío número 50, el cual se desplaza sobre el noreste mexicano. Esto estará generando un amplio sistema de tormentas, las cuales pueden venir acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y vientos con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora. Por supuesto que los mantendremos muy bien informados. Vamos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco amanece con 16 grados centígrados, Durango reporta 15 grados. El termómetro para Acapulco-Guerrero es de 26 grados centígrados y la Ciudad de México mantiene una temperatura de 15 grados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo parcialmente despejadas para esta mañana. Navajoa este miércoles, jueves y viernes, estará registrando condiciones de cielo mayormente despejadas. Ya por el fin de semana, sábado y domingo, podremos disfrutar de tardes soleadas. En Ciudad Obregón se esperan mínimas de 18 máximas, de hasta 40 grados a la sombra. La sensación térmica llegará a los 41 grados centígrados. Para el bello puerto de Guaymas, los valores de temperatura estarán oscilando desde los 22 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 34 grados centígrados. Y ya sobre nuestra capital el día de mañana, amanecemos con una mínima de 20. En el transcurso de la tarde llegaremos a los 38 grados centígrados. La fase lunar continúa como luna nueva, salida de la luna 725, puesta de la luna 21 con 22 minutos, salida del sol 526 y la puesta del sol a las 19 con 8 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.